Marielena si me quieres, los vamos por la mañana Los barrancote ahí arriba, los voy a volver sabana Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando más nueve amanecí aburrido Damele peso, damele peso, a la borra Damele peso, damele peso, ya la borra Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando más nueve amanecí aburrido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Súbele peso, súbele peso, a la borra Súbele peso, súbele peso, ya la borra Súbele peso, súbele peso, a la borra Súbele peso, súbele peso, ya la borra Y este es tu sabor A cambia Ay, 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 ay Pundo movimiento Y arriba el sabor Ay, 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 ay Y arriba el duro Y para que te aguace a Pedrito Y dice, y dice ¡Hoya! Voy a decirle de un dicho Que es muy famoso Que hay en Venezuela Para hacerlo más famoso La pista voy a seguirle Y hacerlo más popular Es un dicho pegagoso Ese es un muy pegagoso Ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda Ese dicho se es sabroso Porque el dicho dice así ¡Moisés! ¡Sacúdete! 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 ¡Sacúdete mamacita! ¡Sacúdete! ¡Fírmelo, Franco! ¡Súbete! 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 Es un ritmo pegagoso Ese es que es muy pegagoso Ya se los voy a decir Y dice con sabor ¡Ay, hombre! ¿Dónde están, mi hija de Salvador, esta noche? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para mi gente marazana! ¡Qué lindo! Gracias a todos los amigos y amigas, seguidores de todas las alopaciones de Long Island, Nueva York y New Jersey. Gracias por el apoyo a todas las orquestas. Gracias, de verdad, de corazón, gracias a todo el público. ¡Se les agradece por todo el apoyo! Me preguntaron a mí, estoy feliz con ella, respondí que te amo, más me muero por ella. Hoy estamos juntitos, y mañana ni nos vemos. Es un amor tan extraño, que vamos llevando entre golpes y besos. A veces discutimos, y hablamos de mal, si me manda muy lejos, pues algo le pasa y me vuelve a llamar. Entre golpes y besos, te odio y deseo, pasión y ternura, dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mi locura. Y yo sigo viviendo, sufriendo y queriendo, ese amor en permiso. Pero me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido. Guatecopán, señores míos. Dice maestro, con sabor, qué rico estamos ahí con nosotros. Ahora venimos con chanchona, ok. ¡Vámonos! ¡Vamos a ver! ¿Y dónde está mi gente salvadoreña? ¡El grito! Recuerden que por ahí vienen los intocables de Morazán. También vamos a estar presenteando a la banda nueva, Maza de Randito. Mi gente, la banda más versátil. Somos Buenacopán en vivo, con ustedes, DJ y Niño en la casa, maestro. ¡El grito salvadoreño! Estamos medio apagados, maestro, pero ya vamos a poniéndole sabor. Feliz Navidad a toda mi gente bonita de El Salvador, que nos acompañe esta noche. Gracias a Eventos New York por traer este tremendo reventón navideño. Nosotros continuamos con el sabor de la cumbia. El sabor original desde El Salvador para todos ustedes. Recuerden que vamos hasta las dos de la mañana, DJ y Niño. Vamos con música chanchona, ya que no somos profesionales en esto, pero vamos a tratar un poquito con música chanchona. ¡Ven ustedes! Dicen que yo voy a hacer patas a ritmo, porque cuando canto dicen que me vuelvo loco. Dicen que me aprendo, dicen que me aloco, para muchos dicen que me patino el coco. Pero que tiene ese cáncel es feliz, canto, brinco y bailo a ritmo de mi bolín. Es el saborcito, es el que me gusta a mí, canto de mi tierra donde yo nací. Pero que tiene ese cáncel es feliz, canto, brinco y bailo a ritmo de mi bolín. El sabor sabroso es el que me pone sin, sabor de mi tierra, tierra donde yo nací. Me dicen que yo voy a hacer patas a ritmo, porque cuando canto dicen que me vuelvo loco. Dicen que me aprendo, dicen que me aloco, para muchos dicen que me patino el coco. Pero que tiene ese cáncel es feliz, canto, brinco y bailo a ritmo de mi bolín. El sabor sabroso es el que me pone sin, sabor de mi tierra, tierra donde yo nací. Pero que tiene ese cáncel es feliz, canto, brinco y bailo a ritmo de mi bolín. El sabor sabroso es el que me pone sin, sabor de mi tierra, tierra donde yo nací. Y esto es Guaracopá, señora. ¡Viva! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡La chachona, los hermanos! Yo sé que a ti te gusta, también a mí me gusta La entrega inmediata La entrega inmediata La entrega inmediata El amor, el amor, ya llegó El amor, el amor, ya llegó El amor, la entrega inmediata La entrega inmediata Cantando, cantando, cantando y simbando Cantando, cantando, cantando y silbando Yo sé que a ti te gusta cuando el cartero llega Yo sé que a ti te gusta cuando a él se lo entrega La entrega inmediata El amor, el amor ya llegó El amor, el amor ya llegó El amor, la entrega inmediata La entrega inmediata Cantando, cantando, cantando y silbando Cantando, cantando, cantando y silbando Cantando, cantando, cantando y silbando Y dice con sabor a cumbia señores Un medio día que estuve pensando Un medio día que estuve pensando En la mujer que me hacía soñar Las aguas claras de Río Xocaimo Me dieron cuentas para nadar Llegó de pronto a mi pensamiento Como aquella melodía Era que nada tenía La aprovecha en el momento Era que nada tenía La aprovecha en el momento Este paseo es de Leandrovilla Este paseo es de Leandrovilla Pero parece de mi ladito Se le pasó muy chiquitico Si vaquitico de melo Tiene una noche muy recogida Que no parece solido Era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina Era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina El sabor a cumbia El sabor a cumbia El sabor a cumbia Si ven que un hombre Subía a las aguas Si ven que un hombre Subía a las aguas Coca el camino Y se va para el plan Está pendiente Que en la sabana Vivía una hembra Muy popular Es elegante Todos la miran En su tierra tiene pa' más Cuando Matilde camina Hasta torre en la sabana Cuando Matilde camina Hasta torre en la sabana ¡Dévelo Julio! Música ¡Dévelo Julio! ¡Dévelo Julio! ¡Dévelo Julio! Sabana a la cuña Señora Así que a imaginar Y a gozar Toda la noche Vámonos con una más Saludos al amigo Saludos al compadre ¡Y dice! ¡Eh! ¡Y dice! Vamos a bailar rapidito Súbalo, 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 súbalo Y dice Aquí te voy a machucar Pemio, 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 pemio Novia del Sancura, loco, 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 ya Y dice ¡Fuera! Y para mi gente el Salvador Eso es lo bello Pemio, 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 pemio Novia del Sancura, loco, 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 ya Eso es lo bello Pemio, 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 pemio Novia del Sancura, loco, 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 ya Y para Canagosa, Colombia Bueno, qué bonito que están con nosotros Posando, estamos... Novia del Sancura, loco, 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 loco,